Hola, volviendo a provocar una reflexión acerca de modos más fraternos de convivir, involucrando las organizaciones de negocio y sus equipos de trabajo. Les voy a dejar algunas palabras o conceptos para tejer el hilo de mi provocación. Y antes de empezar, dejo aquí mi homenaje a Marcial Lozada, que dedicó su vida a la comprensión del fenómeno de la interacción humana por el estudio de los equipos de trabajo y es lo que va a embasar esta conversación de nosotros. Las palabras o conceptos son patrones de conducta, simetría y asimetría, foco en sí mismo versus foco en el otro, campo emocional, desempeño, aprendizaje y amor. Les parece mucho para 10 minutos? Pero lo vamos a lograr. Hay una discusión acerca de la normalidad pré-pandemia y lo que será la normalidad pós-pandemia. Pero cuando nosotros miramos el cuadro de lo que estamos llamando de normalidad pré-pandemia, nosotros vemos violencia, excesiva desigualdad, mucha injusticia, estrés innecesario en el trabajo. Y yo les pregunto, ¿eso les parece normal? ¿Lo podemos llamar de normalidad? En verdad, lo que nosotros estamos nos referiendo cuando llamamos normalidad son condutas que se repiten y se repiten hasta que se incorporen y que pasen a ser patrones, patrones de conducta que se transforman en una habitualidad. Pero en este caso, patrones viciosos de conducta. Lo que tenemos que hacer es cambiar estas condutas, empezar a practicar condutas de fraternidad, de solidaridad, de respeto, para que las repetimos y repetimos hasta que se incorporen y se tornen, por su vez, patrones de conducta no viciosos, patrones de conductas virtuosos que se transforman en una habitualidad, pero una habitualidad sana. Y al final, sí, tal vez, podemos llamar de normalidad. Y lo que necesitamos hacer para este cambio es descubrir la raíz del problema. Cualquier uno de estos temas de conflicto de convivencia, sea la injusticia, la violencia, lo que sea, tiene una raíz central. Todos ellos tienen la misma raíz, tienen la misma causa principal. Y esta raíz, esta causa, es la asimetría entre sí mismo y el otro. O sea, yo pongo mucho más el foco en mí mismo que el foco en el otro. Entonces, especialmente cuando el otro está un poco más lejos de mí. Y la asimetría es un tema tan importante. O Marcial Lozada se da cuenta que este es un principio universal. Si es universal, ¿por qué no aplicarlo a los seres humanos? Tanto así que planteaba él que las ciencias sociales deberían tomar en cuenta el principio de la asimetría para que avanzara muy más rápidamente. Y el tema es, ¿por qué la asimetría es importante para los equipos, para las organizaciones, para los matrimonios, naciones, para la humanidad de forma en general? Porque la asimetría genera energía. O sea, cuando hay equilibrio entre sí mismo y el otro, lo que pasa, lo que se genera es un campo energético. Y a este campo energético, llamamos campo emocional expansivo. Hay tanta energía que el campo se expande. Y es en este campo donde todo se hace con mucho más facilidad, con mucho menos estrés. Es donde se florece la innovación, la creatividad, los procesos de disrupción. Y Marcial decía que mayor la asimetría, mayor la duración de energía. Mayor la asimetría, mayor el declínio de la energía. O sea, cuando hay poca asimetría entre sí mismo y el otro, se genera un campo emocional restritivo. Donde el costo de la tarea es mucho más grande. Es un costo financiero, un costo emocional y un costo físico incluso. Y entonces, cuando hablamos, se acuerden del concepto básico de energía, capacidad de trabajo. Y cuando hablamos de esto, el poder del tema para las organizaciones está claro. Entonces, simetría, energía, trabajo y desempeño están absolutamente vinculados. Y cuando yo digo desempeño, estoy hablando de cualquier objetivo que tú quieras en cualquier quehacer humano. La felicidad de un matrimonio, por ejemplo. El resultado de un equipo de fútbol, por ejemplo. Las metas financieras de una organización y el bienestar de sus equipos. Todo eso se refiere a desempeño. Personas, organizaciones, países, líderes que son capaces de generar simetría entre sí mismo y el otro. Son aquellos que saben la importancia de sus necesidades. Saben la legitimidad de sus agendas, de sus intereses. Pero, saben que el otro también es legítimo. Saben que las necesidades del otro también tienen que ser consideradas. Y así se crea una interacción donde el otro hace parte. Donde hacemos juntos, conciliamos nuestras pautas, nuestros intereses. Y cuando miramos la simetría, lo que nosotros vemos en la simetría, lo que pasa cuando hay simetría, son patrones de conducta de mutua influencia y aprendizaje. O sea, cuando hay simetría, el otro me impacta. El otro me importa. Y tanto me impacta y tanto me importa que aprendemos juntos. Aprendo con él, incluso por cambiar mi conducta. Y en este espacio de mutua influencia y aprendizaje, emerge el amor. Y las organizaciones parecen ser ambientes muy favorables para cambiar la forma con que interactuamos. Su poder de modelar conductas, de generar necesidades, de influenciar la sociedad, las transforma en posibles agentes de transformación. Y ahí, incluso yo me pregunto, ¿serían las organizaciones laboratorios o pretextos de la vida para cambiar la interacción humana? Pero mira, no estoy hablando de religión, ni de poesía, ni de filosofía. A cada uno su espacio y su poder. Pero yo estoy hablando de ciencia. Estoy hablando de ciencia de alto desempenho. Estoy hablando de psicología basada en matemática y en física. Marcial Lozada decía que el Everest de todo ser humano, de toda organización, de las naciones, de la humanidad, es equilibrio entre sí mismo y el otro. Y es ahí donde se encuentran la ciencia y la realidad.